A ver, ¿qué es estudiar? ¿Tú cómo te ibas a poner a estudiar esto, Paula? ¿Cómo? Te falta algo. Te habla de la historia del Andaluz. ¿Por qué crees que quieren que te aprendas esto? ¿Por qué te crees que alguien considera importante que tú aprendas esto? Eso es lo primero, ¿sabes por qué se hace algo? Eso está en una motivación, en una motivación de ¡eh, qué buena soy! Eso es motivación de gilipollas. ¿Vale? Motivación es ¿por qué hacemos algo? Por algún motivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te mandan a aprenderte la...? Porque enriquece la cultura. ¿Y para qué? ¿Enriquece la cultura para qué? ¿Por qué te mandan a aprender historia? ¿Y qué? ¿Y qué? Justin Bieber no sabe suena de eso y es millonario. ¿Para qué quieres que lo aprendan? ¿Para qué quieres que lo aprendan? ¿Cómo? Para probar el examen. ¿Para probar el examen? ¿Y ya está? ¿Y tiene un papel en la pared? ¿Y qué? Ahí está el problema. Que después de... ¿En qué curso estás tú? Ah, yo sí lo sé. Para recordarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero entonces no sé cuando se demora el examen para que estudie vuestra vida, ¿no? Pues sí. La mía sí la van a tener que estudiar. ¿Es que depende de qué persona? ¿Cómo de qué persona? De los que haya que... Yo qué sé, recordad. Si toman malas personas, por ejemplo, no entran ganas. Un ejemplo muy bueno. No, no entran ganas, no. Hay que saber tan bueno es. O sea, tanto enseña el que hace cosas buenas como el que hace cosas malas. Si lo hace mal, se aprende cómo no hace las cosas. ¿De los nazis o de cualquiera? O esta historia. ¿Es verdad? ¿No? ¿No? ¿Cómo ve bien ellos? A lo mejor alguien lo dice. Ah, bueno, eso no lo sabía y lo veo bien. Ah, bueno, pues si lo ve bien tiene un problema. Bueno, pues se le va al psicólogo. Ya está. Pero te das cuenta de que esa persona tiene un problema y lo puedes ayudar. Sirve. Sirve. Bueno, lleváis no sé cuántos, siete o ocho años en un sistema educativo que todavía no os ha enseñado por qué aprendéis. Son así de malos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿por qué hay que aprender historia? Pues la historia es lo siguiente. Hay un... una calle. ¿Vale? Y se rompe algo y se queda un agujero aquí en la calle. Y va uno con el móvil y no se da cuenta. Mete la pierna y se la rompe. ¿Vale? Pues la historia es... pone un cartel aquí diciendo... Cuidado. No vuelve a repetir lo que han hecho mal antes. O repetir lo que han hecho bien antes. ¿Vale? Tira por aquí. Ya... Nosotros sabemos que ya hemos tirado por el camino de los nazis y ese camino no... no good. Entonces, el que no sabe qué pasó con los nazis... está condenado a repetir los mismos errores. O no. si tú no sabes que existió Hitler y que mató gente... se te puede ocurrir mandar en un país y que... mande a matar a los judíos no. Vamos a... poner un ejemplo... al azar. ¿Eh? por ejemplo. ¡Ah! O vamos a matar a los... a los que tienen... a ver... algo así al azar. A los que miden más de un 80, por ejemplo. Vamos a matarlo a todos. ¿Por qué? ¡Ah! No sé. Porque no me gustan. Están más hartos que yo. No me gustan. Entonces, por eso se aprende la historia. para saber por dónde no tenemos que tirar... y por dónde hemos tirado. Ejemplos de historia de gente que sí... merezca la pena imitar. ¿Eh? ¿Cuál es el camino bueno? ¿Alguien que admiréis de la historia? ¿Quién? Gandhi, por ejemplo. Gandhi. Mandela. Mandela. Cualquiera de esos. Eso nos enseñan... Claro, Mandela ya está muerto. Mandela ya es historia. Si ahora nace un niño... si tú no le enseñas historia... no conocerás... que hubo un hombre que se llamaba Mandela... que consiguió unir... a los... a dos razas de su país... mediante... de otra manera. Sin lucha, sin guerra... Entonces, si... si tú no sabes que existe esa persona... no lo puedes hacer igual... de bien. ¿Mm? Si sabes que ya existe... ya tienes un ejemplo... un modelo a seguir... un modelo a seguir... y un modelo a no seguir. Si... a ustedes no os parece importante... poner un cartelito... que diga... cuidado... para no meter piedra... me parece la pierna... yo veo así la historia... hay gente que la estudia... porque se lo pasa de escándalo... pero eso son cotillas... la mayoría de los historiadores... son unos cotillas... que si este se casó con este... que si el otro... que si lo puso los cuernos... que si... no me estás contando... si... es sálvame... es sálvame... entonces... hay que saber por qué... por qué estudiamos la historia... de Al-Andalus... porque estamos en Al-Andalus... yo soy como soy... porque... antes hubieron... una gente aquí... que eran los árabes... que trajeron... un montón de cosas buenas... como... el cero... el cero... si... si... lo inventaron ellos... antes estaban los romanos... que eran mucatetos... que no inventaron el cero... y no lo usaban... para medir... ¿eh? ya estamos... ya te caen mal... menos mal que no estamos... ames aquí... si no... y ahora... un... un problema es de enfoque... y en el siguiente vídeo... voy a ponerle otro problema... un problema es de enfoque... ¿por qué me estudió esto? porque tengo un problema del examen... hay que agobiar... hay que no sé qué... estoy aprendiendo... tío...